La gente está muy enojada porque te metes en las luchas. Pues mira, bajo el reglamento yo no me estoy metiendo en nada, simplemente el refere tiene que ser la autoridad arriba del cuadrilátero. Y si para esa gente que según dice que sabe mucho de lucha libre, los invito a que estudien el reglamento. Si ustedes no conocen el reglamento, el hijo del tirante sí. Si ustedes están acostumbrados a ver refere mediocres, referees panzones y referees malhechos arriba del cuadrilátero que se dejen hacer lo que quieran, esa no es mi culpa. El hijo del tirante es arriba del ring, es la autoridad. Y si alguien me toca, me voy a tener que defender porque la autoridad, lo vuelvo a repetir, soy yo. Están enojados también porque golpeaste a Raúl Salazar, el copete. ¿Qué te puedo decir? Estamos hablando de que la autoridad soy yo, de que yo conozco el reglamento. Y si el copete Salazar tuvo los odiados, subirse en una lucha que a mí la empresa me la dio, que a mí me tocaba estar arriba del cuadrilátero. Yo no sé por qué el señor se tenía que meter, pero bueno, se metió, hizo lo que tenía que hacer y lo respeto. También él es la autoridad y también se defendió. Pero estas cosas, tarde o temprano, el hijo del tirante se las cobra de una o de otra manera. ¿La gente va a tener que aceptar o acostumbrarse a que siga siendo el hijo del tirante polémico? Lo vuelvo a reiterar y voy a ser reiterativo. Si a la gente no les gusta mi trabajo, es bien fácil, discúlpenme. Soy una persona que conoce el reglamento desde el primero hasta el último. Soy una persona que nunca me ha gustado ser dejado. Y si a eso a la gente le molesta, es bien fácil. Solamente no vean al hijo del tirante, pero eso también yo sé que no lo van a poder hacer. Porque ustedes van a estar al pendiente de la carrera del hijo del tirante. Porque simple y sencillamente soy la clase mundial de la lucha libre.